Un saludo a mi compa Humberto Senador Garcidas y Margarito Cruz, allá en Guadalupe, del Fremesso. Un saludo a mi compa Y también saludamos a la gente, San Jerónimo, del Fremesso, en especial para mi primo, Alberto Díaz. San Jerónimo, del Fremesso, en especial para mi primo, Alberto Díaz. San Jerónimo, del Fremesso, en especial para mi primo, Alberto Díaz. San Jerónimo, del Fremesso, en especial para mi primo, Alberto Díaz. San Jerónimo, del Fremesso, en especial para mi primo, Alberto Díaz.